Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y sudor en la cancha. Eso no altera nada el producto, pero quiere mantener ese orden, por lo cual estos fotógrafos no intervienen. No quiere ningún fotógrafo en la lateral, el referee central, Christopher Corrado. Balón que viene por los aires. Ya se activó el encuentro y se activa el sistema nervioso, porque los aficionados también están compenetrados. Tiene prisa el referee central, para la indicación que se ponga muy bien, todo el balón viene cerrando filosamente. Balón que picó peligrosamente, por poco se va a incrustar. En una posición de allá, de la Costa Sur, pues tiene la esperanza en que el equipo venado vuelva a la Liga de los Consagrados. Y viene el equipo, Democlasia FC. Y viene Cortés, perfil izquierdo. Lo mejor su especialidad en alitas, mariscos y mucho más. El toso largo, balón que viene cerrando filosamente. Balón que pasó, abrió lo suficiente, llegó el equipo venado. Y se animó a este jugador, parece que es Orozco, el jugador que llegó, es guardia restada. El que llegó muy cerca. De notar el marco de Matías Ruano. Viene el tiro de esquina, no levanta lo suficiente, recorta bien, Democlasia FC. Balón que se viene por toda la banda. Observando allá Armando Zamora. Centro templado, viene bajando filosamente. Le cedieron el espacio a este jugador. El mexicano centro templado, intenta ya el balón que le va a quedar a Abrando Raimundo. Que se puede animar al centro. Llegaba bien allá el jugador, pero el guardapinta descuelto. Salía en velocidad allá el mexicano, Albert Morales. Que pedía una falta por la banda al sector derecho. Mira la salida. Gracias, Argentina. Robin Wins, ubicados en la entrada principal a Mancilla. Ambiente 100%. Buscando allá el disparo. Por poco se le escurre el balón. Se animó el Puma. El mexicano le pegó. Que venga la venta ya Marroquín. Que levanta al centro. Balón que queda guardapinta. Llegaba Marvin Calito. Intenta Zamora al trazo habilitado. Buscando ya el balón que queda suelto. El equipo venado. Viene contra rebote y lo manda abierto. Se va ahí desviado. Balón que se vea desviado. Tiro de esquina que pobreza el equipo venado. Llegó con peligro. Allá este jugador. Al chamo Atul. La expectativa. Mirada. Fija qué hace el equipo. Democracia. El equipo venado va a presionar. Ya le quedó. Allá. Que sin duda va con todo. Buscando el otro central. Indica que no. Hay tiempo para más. Cero por cero. En el encuentro de ida. En los cuartos de final. Y nos vamos a ir en el gramillado. Porque ahí va también. Bien. Gracias.